Un Buen Jacks es presentado por tu18jacks.com Hola, feliz martes. Hoy tendremos un día mayormente nublado con la temperatura máxima alrededor de los 80 grados. Para la noche nos espera un 20% de probabilidad de lluvia con la mínima cerca de los 62 grados. Mañana miércoles tendremos nevilina matutina. Continúa el calor con 80 grados de temperatura máxima. Nos esperan algunos chubascos aislados por la tarde. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una bonita tarde. Gracias por ver el video.